¡Ja! ¡Ja! ¡Ae ae! ¡Yes lady! ¡Ae ae! ¡Ae ae! ¡ La factoría! ¡Ae ae! ¡Vente! ¡Ae ae! ¡Vimeter! ¡Ea ae! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ae ae! ¡La factoría! ¡Ae ae! ¡ understand lyrics! Y la vecina brava y él me dijo Que? ¿Qué? Que tiene un problema serio Con su marido Que siempre llega a la casa Borracho y limpio Y que va a ser Y el consejo que mamá le dijo Y que tu mamá te dijo, dime Que si se porta mal, tiene que quemarlo Que más, quítale la placa Que más, y luego bócalo Que ahí mamá Que si se porta mal, tiene que quemarlo Que más, quítale la placa Y después bócalo Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé, aé En ese entonces, oye, ¿qué pasa? Llego temprano a mi casa Si no, mi mujer se arrebata Después me pega con la baila De mi cartera se cae la plata Me manda a dar mi perro en la sala Mi ropa fuera de la casa Yo no entiendo qué le pasa La culpa la tiene mi sueño Y me la ganaré Mandada para la venta Yo aquí estoy bravo La culpa la tiene mi sueño Y me la ganaré Mandada para la venta Yo aquí estoy bravo Y se porta mal, tiene que quemarlo Que más Quítale la placa Que más Y luego bócalo Ay mamá Si se porta mal, tiene que quemarlo Que más Quítale la placa Y después bócalo Tú no sabes lo buena que está esa vecina Un balsa y nada de gelatina Con su cara bonita lo disquimita Ella es sencilla, linda la vecina Esa vecina, ¿cómo me llama? Un día de esto voy a amanecer en su cama Dile, 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 dile Dile, 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 dile No va a quemar, quémalo conmigo Cuando me queda está, cántala conmigo Si quieres bailar, venga conmigo Si lo va a dejar, quédate conmigo Si se porta más que me quema lo, quita de la placa y luego bócalo Si se porta más que me quema lo, quita de la placa y luego bócalo Como siempre, DJ Crick, el rey de qué más, del soca, tú sabes ¿Con quién más? Con Machandadi La Huila Temporas La Factoría Si se porta más, tiene que quemarlo Bólamamusic.com.pa Dimension Daddy, Dimension Daddy, Dimension Daddy, Dimension Daddy Dimension Daddy, Dimension Daddy Aaaaaaah